Hay veces que las cosas no salen bien o hay perturbación en la casa que están perturbando tu bienestar y son las personas envidiosas que te están viendo prosperar hasta por tu canal y saben que tú tienes H, que a ti la vida te va bien o que tienes un don y te mandan esas energías negativas que yo no las quiero, aquí no las quiero. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Esas personas que tú crees que te están envidiando, que tú sientes que te envidian, tu forma de ser, tu forma de hablar, la forma de gestionar tus cosas, de moverte, de moverte el pelo, de pintarte, lo que sea, pues vas a poner un vasito de agua con sal gorda marina. La sal de cocina no la cojas para eso, sal gorda marina. Y en sentido contrario del reloj, coge una cucharita de madera y va decretando, vas pidiendo en nombre de Dios, de mis espíritus y en guías ancestrales que esta cucharita, este movimiento, así retroceda todo tipo de energía negativa que cualquiera me puede estar manifestando o que puede estar en mi casa, en mi cama, en mi habitación. Tres días de vaso con sal gorda marina que removiste con la madera. En sentido contrario del reloj, lo vas a botar, lo vas a tirar a la calle. Es decir, no vas a hacer así, pum, y lo vas a tirar. No botas el agua en un lugar que tú no pases por ahí casi nunca. Vas, lo guardas en otro cuenco, ¿cómo lo tiras? Y Lu, ¿cómo lo hago? La gente me va a ver con el vaso. Bueno, el vaso lo metes en otro vaso más grande o en un recipiente para que lo puedas ir a tirar a la calle. Si no, rompes una botella de agua, la cortas con la tijera y metes el vasito ahí, lo llevas en la bolsita y lo dejas en un lugar. ¿Qué tienes mar y lo puedes tirar ahí? Perfecto. El vasito déjalo en algún lugarcito por ahí, donde no estorbe y donde no haya, no contamine la naturaleza. ¿Ok? Bueno, dejaste un día por el medio, ¿ves? Dejaste un día por el medio y al otro día, después de dejar ese día por el medio, coge otro vasito blanco y vas a echarle lo mismo. Vinagre de manzana con tres cucharadas de azúcar morena, azúcar morena. La cucharita de madera, acostúmbrate a trabajar con cuchara de madera. Vas a removerla a tu derecha, al sentido del reloj. La pasada era al contrario, esta es al sentido derecho del reloj. Y vas a pedir que traigan todas esas buenas energías, que una vez que se absorbieron esa energía, te traiga todos los dulces en nombre de tus guías espirituales. El vinagre, no creas que es ácido totalmente. El vinagre es bueno para atraer todo lo bueno también. Quiero que lo sepas. Aunque repele la energía negativa, pero atrae lo bueno también. Y se trabaja con los guías espirituales el vinagre. Sí, sí, como te estoy contando. Ese vinagre que echaste tres cucharadas de azúcar morena, no puede ser blanca, no puede ser blanca. Tiene que ser el azúcar morena, lo dejas ahí siete días, siete días, amiga mía. Siete días lo dejas ahí y vas a pedir, y vas a pedir toda la noche, vas a pedir toda la noche. Vas a darle gracias a Dios, vas a dar gratitud, Señor. Gracias porque hoy me encontré a Juana, me encontré a Pérez, me encontré a Raúl. Gracias porque hoy resolví esto. Gracias porque me llamó fulana. Gracias por el día de hoy, porque hay sol. Gracias lo que sea, da las gracias. Y manifiesta lo que tú quieres, ¿ya? ¿Qué vas a hacer con ese vaso a los siete días? Mira si se absorbió, si la sal subió, es porque recogió algo que no debería porque ya el primero lo hizo. Entonces, si se mantuvo intacto y no pasó nada, ese mismo vaso de agua, vas a coger un cubo de agua lleno con el que tú friegas la casa. Vas a echarle agüita fresquita y vas a echarle ese vinagre con azúcar al cubo de agua. Pero trata que el cubo de agua no se llene mucho. Es como para limpiar un poquito la casa en forma de zigzag. No tiene que ser que limpies exactamente. No, no. En forma de zigzag en los rincones. Siempre tienes que pensar en los rincones. Y donde más tú te sientas. En forma de zigzag con tu fregona. Y luego debajo de tu cama empieza también a limpiar la escuela. Eso lo vas a hacer de adelante para atrás. De delante para atrás. Empieza por la puerta principal. Limpia con ese vinagre y esa azúcar morena en un cubito con un poquito de agua. No le aumente mucho el agua porque si no pierde el vinagre, la esencia y la azúcar. El dulzor pierde. Pero tú vas a decretar que una vez que salió todo lo malo y todo lo amargo, hoy entra todo lo positivo y todo lo bueno, todo lo maravilloso para todos los habitantes de esta casa. Y que Dios me proteja. Y ya hecho está. Así es. Yo lo he hecho mentalmente ya. Y esto te va a ayudar a traer todo lo positivo. ¿Tú piensas que el vinagre es solamente para alejar? No, no. El vinagre es muy bueno también para traer todo lo bueno y todo lo positivo. Por si no lo sabía, te lo estoy diciendo yo. Igual que bañarte con vinagre y la azúcar morena, hacelo un baño bien dulce con azúcar morena y vinagre. Hazlo y después me vas a contar. Y si quieres echarle polvo de oro, polvo de oro auténtico, no brillantina de la que venden en la papelería. Polvo de oro auténtico. Lo puedes conseguir en Amazon. Vende los frasquitos. Hay unos polvos de oro que se cogen para comer. Amazon te lo da. Y si no lo tienes, llámame al más 34-677-122-786 y yo te lo envío a cualquier país. Le puedes echar ese polvo de oro, laca de oro, en ese baño con el vinagre y la azúcar morena. Y tú me vas a contar. Si quieres echarle un chorrito de champán, de sidra, muchísimo gel. Que no tienes sidra, cómprate el agua purífica, el agua gaseada. Échale un poco de agua gaseada y bañate con eso siete días. Y tú me vas a contar lo bien que te va a ir. Ya verás lo bien que te va a ir. Porque repele todo lo... La energía negativa se va del lado cuando huele el vinagre. Pero el azúcar te atrae todo lo bueno. Después que termines, pues enciendes una velita blanca. A esa velita blanca, hazle un circo de azúcar morena también y decrétalo. Que la vela le quieres echar tu perfume. Acuérdate que tu perfume es poderoso. El perfume que cada persona lleva es poderoso. Es lo que tu astral eligió. El olor que te aumenta, la positividad, que te sientes rica, te sientes bien. Con ese perfume caro que compraste porque tú te lo mereces. Sí, sí, te lo mereces. No busca un perfumito de esos baratitos que no se siente. Ay, mira, no se siente. Se fue el olor. Ya eso no trabaja contigo. El perfume ritualízalo. Vélalo. Y di, decreta con ese perfume. Y tú verás que las cosas buenas atraen. Y entonces, coge un baño. Le echas... Perdón. Coge una vela. Estoy emocionada. Coge una vela blanca. Si es olorosa a coco, olorosa a romero. Y entonces, vas a poner la vela en el plato. Le vas a hacer un círculo de esa vela olorosa de canela, de romero, de lo que huela. Da igual. De coco. Vas a hacerle un círculo con azúcar en forma del reloj. Y entonces, en forma del reloj, vas a dejarle esa vela en nombre de tus guías espirituales. Sí, sí. Que tiene bóveda espiritual y la quiere poner en un platito, en la voz espiritual. Pónsela. Y tú me dirás cómo te va. Y si te va bien. Sí, si te va bien, obligatoriamente. Tendrás que buscar tu amiga, tu amigo y le dices, mira, como me fue bien, suscríbete al canal de luz, porque es la única forma de agradecérselo. Así el canal prospera. Y si no, puedes hacerlo, mándale este video a otra persona. Si a ti te fue bien, mándaselo a otra persona, para que esa otra persona también evolucione. Y vaya de voz en voz y de mano en mano. No lo olvides. ¿Estás suscrito a mi canal? ¿Estás suscrito? Gracias, te agradezco muchísimo que estés ahí, porque sin ustedes esto no puede ser realidad. Entonces, le agradezco a las personas nuevas, a las nuevas que están suscribiéndose, a los que están de muchos años aquí. Gracias. Y a los que están por llegar, suscríbesse, dale un like y comparte este video. Gracias. Yo soy Luz Espiritual, Prosperidad Infinita, Leme. Os quiero, los amo mucho. Te amo, te quiero, lo siento, lo siento, te amo, gracias. Gracias, lo siento, te amo, gracias. Adiós.